Nos vinimos aquí al Centro de Jubilados y Pensionados, donde, como ya habían anunciado, se iba a realizar la asamblea, había que reempadronarse y además quedaba conformada la nueva comisión. Bueno, queremos que nos cuenten si se realizó esa asamblea y qué frutos dio. ¿Qué tal? Bueno, sí se realizó, gracias a Dios, desde el 2019 que no se realizaba. Esto era producto de que con la pandemia se habían caído 3 años de no presentar los balances, más 5 años más que no estaban atrás presentados, más 3 años más. Bueno, en definitiva, se nos había caído la personalidad jurídica. Hubo que remontar todo eso, los balances estaban hechos, gracias a Dios se pudo remontar, el trabajo de abogado Arrascaite, Carlito Arrascaite, de la contadora Navarriña y el apoyo también fundamental de Guillermo Prada, más todos los socios que nos siguieron pagando la cuota y brindando su apoyo. Bueno, se hizo la asamblea, se presentó una sola lista con mayoría de personas que estaban ya en comisión y quedó de esta manera, Gaspar Horacio es el presidente, vicepresidente Carceo Oscar, secretario Mario Rivero, nuevo, prosecretaria Lanzi Mabel, nueva, secretario de acta Pedro Gil, tesorero Oscar Piñeiro, pro tesorero Ricardo Quintero, vocal primera Martínez Silvia, también nueva, vocal segunda Monsalvo Nélida, vocal tercero Bustos Fabián, vocal primero Navarro Antonio, que es nuevo también, vocal segunda Liliana Chioso. Después quedaron como revisores de cuenta, como es atípica la votación, los 10 primeros que nombré son los que van a quedar hasta el año 24. Esto que voy a nombrar ahora se quedan hasta el año 23, hasta marzo del 23, y ahí voy a que renovarlo. Revisores de cuenta quedan Nelly Barrio, ella, Díaz Patricia, Pedro Cucci y Ana Guevara. Después quedan colaboradores que han quedado fuera de la lista, que van a venir a ayudarnos, Gutiérrez Francisco, Roque Barreto, Julio Andriano. Entonces, bueno, y gente que va a venir a ayudarnos, no es necesario tener un título, que vengan, nos ayuden, esto, bueno, ahora hay que hacer un montón de cosas. Veníamos bien, tenemos instalaciones bien, económicamente estamos bien, se están haciendo los bailes, pero también necesitamos una mano. ¿Todavía hay tiempo para reempadronarse? Bueno, eso es lo que voy a decir. Ahora en más todos los socios tienen que reempadronarse, lo que pasa es que no va a haber límite de tiempo, que nos pasó con estos días que hubo que repadronarse rápido, que hacía frío, viento, la gente no salía, bueno. Que cada vez que alguno pase por acá, algo por el estilo, por favor, venga a hacer reempadronarse. El reempadronamiento es firmar al lado de su ficha acá, es como una fe de vida que nos piden de personas jurídicas. Que gracias a Dios, vuelvo a repetirlo, desde 28 instituciones de salto que están con problemas de personería, la única que salió fue esta. Nos alegra muchísimo. Un logro tremendo. Así que bueno, así que ahora más seguimos con los bailes, vamos a volver a llamarlo para el 25 de septiembre, el aniversario, 70 aniversario, vamos a hacer algo normal, un almuerzo y con orquesta, con baile y todo. Pero eso lo vamos a llamar en otro momento. Muy bien, así me gusta. Bueno, me alegro mucho que haya salido todo muy bien y que ya tengan su personalidad jurídica, que es muy importante, y que se siga trabajando y activando el centro que es tan necesario y tan importante para todos los jubilados. Bueno, Pichi, muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo. Exactamente. Cuando haya una novedad lo estamos llamando. Gracias, gracias a uno. Gracias. Gracias.